Hay que abrir todo. Ya. Todo hay que abrir. Es lo que va a salir en el decreto de mañana. Mañana es el decreto. Vamos a abrir todo. Tenemos que ya, con la vacunación, cuando termine este periodo, esta vacunación que se está impulsando de casi un millón doscientos mil vacunas, vamos a estar vacunadas con al menos una dosis al ochenta por ciento de poblanos. Mayores de dieciocho años. No a los chamaquitos de dieciocho para abajo. Ahí vienen ya. Ahí vienen. Y bueno, también son de los que hacen fiesta. A los catorce son tremendos. Trece. Entonces, hay que abrir todo. Eso es lo que estamos haciendo. Ya hay que abrir todo. En Puebla. No puede estar DF abierto, Ciudad de México abierto, y nosotros en límites. Hay que abrir todo. Vamos avanzando. Ese es el anuncio. Pero mañana es el decreto. Y esa es la actividad económica que estamos desarrollando. Gracias. 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 Gracias.